Me tiré un pedo enfrente de ti, a ver Está grabando Yolanda Está confiándolo, está confiándose ¿Pero no está empezando? ¿Pero no está empezando? Está grabando Yolanda Perdóname Perdóname En serio, yo no quisiera hacer eso Amor, en serio Perdón Cochino de no ser asqueroso No A ver, ahora yo Ahora yo Vomitada roja, así con trocitos Vomitada De comida En serio Está bien Está bien, está bien amor Está bien amor, está bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?